¡Suscríbete! 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 Hola hermanos Me da mucho gusto saludarles Y está muy bonito Aquí lo estamos pasando en el picnic Los que no vinieron Qué mala suerte que se perdió en este momento tan bonito Mucho gusto Que bueno que pudieron venir Oh my gosh, that's delicious Yeah Yoli Right on the camera, you like eating with authority That's right man That's right Man Pedro, that's delicious Xavier, where's your plate? What's going on? Hermano Alex, what's going on? Hello, hello Hello everybody Hi I tagged you on the camera From New York New York in the house You're from New York You're from New York Where are you from? Brooklyn Oh Brooklyn Oh man, Brooklyn Bridge Oh my goodness Oh my goodness Oh my goodness What is that? Oh my goodness The star of the show Yay The star of the show And another star of the show First time we ever have a chihuahua on the picnic Oh my goodness Yeah Maite, what do you guys say man? It's a beautiful day It's a very beautiful day Jeanette Hello The next baby coming No 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 Records No To the water baby Water El agua 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 Alsieeeel Yes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Esto lo mami! ¡No se quiere ir! ¡No se quiere ir ahora! ¡Suscríbete! Ssup bro, thanks for coming. Just got to videotape you on record that you're here. Ok, thanks for coming man. Hola, hermano, ¿cómo están? Él es Botis Botis, ¿qué pasó, Botis? ¡Wiii-haw! ¿Dónde vas, Botis? ¡Vaya! Hola, ¿qué te parece? ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es mayo para ti! ¡Esto es mayo para ti! ¡Esto es el primer burger con hummus! ¡No ha sido hecho antes en la historia! ¡Oh, Dios mío! ¡Está bajando! Y muy pronto... ¡Tadam! De aquí... ¡Aquí! De aquí... ¡Flower Power! ¡Oh, yeah! ¡The famous Chis Kebabs! ¡Oh, Dios mío! ¡The rice, the rice! ¡Christina's famous rice! ¡It's here! ¡Christina's famous rice! ¡It's here! ¡Along with the champ! ¡The champ! ¡The champ! ¡Caboy! ¡Remember me! ¡Remember me! ¡Wow! ¡Yayú! ¡Yayú! ¡Vamos de miel! ¡Uh, uh, uh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aros y tamboriles! ¡Guau! ¡Wow! ¡Es una nueva receta! ¡No nueva receta ya! ¡Gracias! Big Mignam, eh? Yeah, that too. Alright, bro. Chocolate. Chocolate. ¿Y el clásico? El clásico. ¡Mami! What's for papi? The tamarindo halos. Yeah, baby, what's the year? 2015, agosto 22. Aquí con la raza del Ministerio en Español. Y aquí está el famosísimo Victor. Tercer año. Tercer año picnic. Tercer año. Y aquí estamos con nuestro amigo y hermano, ¿cómo se llama? Manuel. Fanático de los Blue Jays de Toronto. Wow, man. Unas palabras para la raza del Ministerio en Español. Que le estén pasando bien ahí. Que le echen ganas. Que compren más, que compren más. Paletas, agarren. Last call, paletas. Paletas, last call. Woo, nos vemos Manuel. Que Dios lo bendiga, lo cuide. This one? Yeah. Oh, you're eating Shayla's ice cream? Oh, my dad like it. Shayla, they're eating your ice cream. What's up, man? It tastes funny. That was good. I got you on camera. They're supposed to be healthy. No wonder. Give me the stuff that will make me fat. Give me the poison. Give me the poison. Hey, is that good? That's good. Is it the healthy, organic one? I think he bought it. I think it's black beans. Hey, Jeremy. Jeremy, see what you want to eat, my love. Let's see how his hair looks like. Yes, Jeremy. Look, Jeremy. What do you eat, buddy? Yeah. Yeah. Bye, bye. Look at it. Jeremy. Uh-huh. Look at that. Look at that. Hey, Jeremy. Hey, honey. pop it! Let's go home. Whoa, baby. My baby... baby... Helper! Baby... Pero le hiciste, compa, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Bien. ¿Y tus papis? Allá abajo. Le estaba diciendo al grupo porque no vienen y ya no nos conocen. Quedó un especial. De parte, yo no, que quiero dar un poquito. ¿Qué tal, bro? Familia Peña, nos amamos. Rey, Raquel, Raquelita, Raicito, Patriarca. El gran Patriarca. El gran Patriarca. Lo extrañamos. Lo extrañamos. Esperamos verlo pronto. Si no vamos allá, no me obliguen, por favor. Por favor. O si no van a mandar al Goofy. Está bien, por favor. Así que dijiste, caro. Por favor. Como te enfocicó. Haceme. Hola, Kindac. ¡Más listo! ¡Estás listiendo! ¡ Honda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! He quedado un bisajo aquí ¿Qué tal hermano? ¡Potinche! ¡Qué tal! Ah, mira. RECOVERA El jugador. El jugador. El campeón está aquí y un buen amigo. una amiga muy campeona también who is this little one hey what's up where are you going come back here are you making video yeah no but who's this hey mama say hello Mika Mika say hello thank you very much and where is so kind of like this I'm gonna go right here and then just kind of go here and get some action shots maybe follow the frisbee okay I'm gonna stop it slow move camera slow okay follow the frisbee and I just keep it nice and steady nice and slow try not to move it too much oh almost caught it how's it going bro welcome to the Spanish ministry all right man right here elbow low you don't speak no English yeah he does he's cool Spanish English where's your baby oh welcome welcome the leader of the games what games are we gonna play the game today we're gonna what games I got the whistle whatever it is yeah I didn't know we had to do games oh man ay 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 a ver que dice Ramos wooooooo picnic time picnic time yeah this is what Chris brought and it's a my contribution it's his contribution it's a really uh oh don't touch dry ice what does dry ice do to you if you touch it it'll stick to you or something yeah it sticks to you it's uh very bad well this is the cake that he brought is a special uh frozen cake and uh just ministerio espanol feliz tres años de picnic aquí estamos listos yeah baby hermanos saluden si bueno bueno uuuuuh llego desde San Diego California Chicali 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 Despertado Unas palabras para todas las saludos de aquí del ministerio en español Chicali Y Miguel con sus cositas blanquitas aquí de Chicali 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 Felicidad a nuestro hermano Ray por su cumpleaños Chicali Chicali El domingo el domingo es mañana, mañana es un cumpleaños por lo que no sabían cumpleaños 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 feliz ¡Pamela! ¡Pamela! ¡Back again! ¡Mica! Stealing the scene like always Stealing the scene like always I didn't catch a close one of you I didn't catch a close-up of you destroying things Yeah Try to get it Oh Oh Yay Dabla How about can I touch for hours Acá ven de jugar con No Yo estoy feliz Físicamente Ah Muy bien 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 ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó, compadre? Hey, buddy! You're so friendly All right Thank you See you later All right Thank you See you later All right See you later 10 años menos 10 años menos 10 años menos 10 años menos Slam dunk Slam dunk Slam dunk Oh Slam dunk Oh 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 Woohoo Yeah Ruined the shot Ruined the shot Yeah No What happened to you? Where were you not? Oh We're coming here Oh We'll move ahead Look out You can see the There's a love Yeah Oh Oh Gracias.